Horas de gloria viven nuestros pueblos, porque se nos pretende excluir al pueblo de Venezuela de la mal llamada cumbre de las Américas. Ha habido una gran protesta de más de 25 gobiernos contra el intento de excluir a los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ya la cumbre de las Américas es la cumbre de la protesta contra la exclusión imperialista. Se nos pretende excluir porque le tienen miedo a nuestra voz antiimperialista. Le tienen miedo a la voz de los bolivarianos. No quieren que llegue la voz de Bolívar y de Chávez a aquella reunión. Pero yo les digo, a esta altura, hagan lo que hagan. En Washington, la voz de Venezuela, la voz de Cuba y la voz de Nicaragua llegará a Los Ángeles. En las grandes protestas del pueblo, en Los Ángeles. Y nuestra voz estará en esa sala. Así lo digo. Nuestra voz estará presente en la cumbre de Los Ángeles. Diga lo que diga el gobierno de los Estados Unidos. Allí estaremos con nuestra verdad. Nosotros tenemos nuestros trucos. No voy a revelar ningún secreto. Pero de que estaremos, estaremos. Ya esa cumbre es la cumbre de la protesta contra la exclusión del imperialismo. Yo le doy las gracias a todos los presidentes, primeros ministros de los gobiernos de América Latina y del Caribe. Por su valentía, por su fuerza, le doy las gracias de manera muy especial al presidente Andrés Manuel López Obrador, por su valentía, por su claridad. Al presidente Lucho Arce, de Bolivia. Al presidente Alberto Fernández, de Argentina. A los primeros ministros del Caribe. A la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Les doy las gracias. A todos les doy las gracias por su valentía, por su solidaridad, por su apoyo. Y por su protesta a la exclusión injusta. Totalmente injustificada. Discriminatoria. Se impone la discriminación imperialista contra los pueblos que luchamos por nuestras ideas. Y que llevamos la bandera de Bolívar, de Martí, de Sandino, de Fidel y de Chávez. Y la vamos a seguir llevando. La vamos a seguir llevando. Con orgullo, con honor y con mucho amor. Deben saber. Señores imperialistas, no han podido, ni podrán con nosotros. Jamás. Jamás. No han podido excluirnos, ni podrán excluirnos. Sorpresas habrán. Estoy comprando mi pasaje. Así es. Soy capaz de... Pero no le digan a nadie. Voy a llegar a pie en una gran marcha, Los Ángeles. Nos vamos a pie. Pa' Los Ángeles. Pa' Los Ángeles pa' allá. Pa' los Ángeles. Pa' los Ángeles. Pa' los Ángeles. Gracias.